Visita guiada a Mezquita de Córdoba, una visita exhaustiva para un monumento único en el mundo, patrimonio de la humanidad. Y disfruta de una experiencia apasionante, donde conocerás todas las etapas constructivas del edificio. La primera mezquita y sus posteriores ampliaciones, la Basílica Visigoda, el Mirraat, la Capilla Real, el Crucero de la Catedral. Disfruta de una experiencia única, de la mano de nuestros historiadores. Arte en Córdoba. Garantía de calidad.